Este principio dice que aprendemos mejor cuando los efectos del diseño son pertinentes para estudiantes de bajo conocimiento que para estudiantes de alto conocimiento. ¿Eso qué significa? Que una multimedia puede serle más útil, una multimedia o un producto educativo, un MDM, puede serle más útil a una persona que tenga pocos conocimientos de algo que a otra cuyos conocimientos sean avanzados. En la práctica entonces, la multimedia es más efectiva en estudiantes de primeros niveles, primaria, secundaria, que en estudiantes por ejemplo de un posgrado, estudiantes más avanzados. Se supone que los segundos representan el conocimiento de maneras más complejas y por ende una animación hasta podría, según ideas de Snow, entorpecer algunos procesos cognitivos. La imagen que ven en pantalla corresponde a una multimedia para que publico.